Hola amigos, ¿cómo están? La reflexión de hoy tiene que ver con lo siguiente. ¿Te has puesto a pensar el tipo de personas que Dios te coloca en la vida como reto de fe para ser mejor persona, para pulir tu interior? Hace un par de noches, de la nada, en el móvil, mientras estaba redactando un nuevo libro, de pronto aparece una de las imágenes del Padre Pío en mi teléfono con una frase súper interesante que decía A veces la gente que más dice quererte es la gente que más daño te hace. Y me resonó muy fuerte y me puse a pensar en todas las historias que escucho en consultorio, en todo lo que observo y en todo lo que también personalmente uno vive. Y dije, esta mañana tengo que hablarles acerca de esta situación. ¿Cómo vas a lidiar con personas que por ignorancia emocional, por carencia de valores, por falta de escrúpulos, por oscurecimiento espiritual, han decidido, por ejemplo, reaccionarte o te ven como alguien que puedes utilizar? Por ejemplo, ven que tienes un buen trabajo y de repente solo les interesa el beneficio que le puede traer ser tu amigo o ser tu amiga o peor aún, ser tu pariente, pero en el fondo tenerte rabia, tenerte envidia. ¿Cómo lidiar con aquellas personas que de repente han decidido, han decidido por frustración, buscar dañarte, adrede, molestar? Incluso hay gente que llama y cuelga, ¿verdad? Y no habla. Incluso hay gente que se vende por dinero y cuenta tu vida privada. Incluso existen personas que son tus vecinos, tus vecinas, pero te pelan las muelas, como se dice vulgarmente, pero luego van y inventan cosas hasta de tu vida. Es increíble como el ser humano tiene que lidiar, me refiero al ser humano ubicado, con valores, tiene que lidiar con personas que están totalmente perdidas a nivel espiritual. ¿Qué te recomiendo? Sigue adelante, concéntrate en tus proyectos, concéntrate en las personas que amas, en tus almas afines. Y si notas que este tipo de personas sean los que dicen llamarse tus amigos, te hacen daño y saben que lo están haciendo, pero no les importa, no lo reconocen y además sabes claramente que te están faltando el respeto, esa persona no debe estar más en tu mesa. Por dos motivos. Uno, porque tú no puedes confiar en personas que jamás reconocen un error. En segundo lugar, porque tienes derecho de elegir con quién sí y con quién no. Y en tercer lugar, porque en el camino uno debe rodearse de personas que tengan un bien común a tu lado. En este caso, buenos propósitos. Lee mi libro, decide ser feliz. Y si por ejemplo, este tipo de personas es tu familia, vamos a suponer que sea una prima hermana, que sea un tío, que sea una tía. Y tú sabes que se la pasan en un raje cotidiano de tu vida, porque te enteraste, porque lo escuchaste, porque te lo contaron, porque viste una conversación por WhatsApp. ¿Qué puedes hacer? Rezar por ellos, tener infinita lástima y desearles lo mejor. Porque en la vida, solos y solas, van creando y van construyendo lo que merecen. Y de la justicia divina, nadie escapa. Hoy puede ser un día diferente. Hoy puede ser un día bello, especial. Sin embargo, también te invito a reflexionar. Ten cuidado, Mercurio ahora está en Escorpio. Marte está en Escorpio. Y ten cuidado hasta del obsequio que te den. Tócalo, siéntelo. Y fíjate si te lo dan de corazón. O fíjate porque te lo dan. Y eres libre de elegir qué colocas en tu casa. Y qué no colocas. Qué te colocas. Si, por ejemplo, te regalan una bufanda. Si, por ejemplo, te regalan un anillo, una pulsera, un postre, lo que fuese. Tú decide. Lo comes, lo usas o simplemente lo obsequias a otra persona. Porque no tiene que ver exactamente con mala vibra. Tiene que ver con limpieza. Tiene que ver con deseo de ser transparente. Y no caer en un juego de manipulación. Lo más importante siempre será desearle luz a ese tipo de personas. Desearle luz y que tomen buen camino. Y si notas que esta situación no para, porque de repente en el trabajo hay una situación de conflicto, porque de repente tus amigos que se dicen amigos hipócritas se contradicen en el momento de la traición y la trampa. Si lo notas, pues es momento de seguir caminando, seguir volando y seguir construyendo tus propios caminos. Porque las personas que no tienen paz interior, las personas mediocres y las personas oscuras, las personas distanciadas de Dios, viven sin paz. Las personas que tienen paz crecen, avanzan, evolucionan y siempre tienen mucho que dar. Y sobre todo pueden mirar a los ojos sin tener nada de qué avergonzarse. Así que enfrenta el día con alegría. Enfrente el día con toda tu fuerza, con toda tu inteligencia. Ama como tienes que amar. Dile no a lo que le tengas que decir que no. Y no temas que las peleas más fuertes Dios siempre las libra por sus hijos justos. Y es tan bueno que nunca estará en tu mesa quien no se lo merece, nunca tomará tu mano quien no se lo merece, nunca podrá sonreír a tu lado quien te mancha, quien no se te olvide. Trujillo precioso. Con ustedes en esta bella ciudad termina el tour. Decide ser feliz de conferencia de coach emocional. Pueden asistir personas desde los 14 años. Tu hijo es rebelde, no encuentras norte, no sabes cómo trabajar en el presente, estás estancado en el miedo. Esta es tu conferencia. Sientes que te deprimes, que no puedes enfrentar a tu jefe, que no sabes si renunciar, que la vida no cobra sentido, que por más que tienes logros no puedes celebrar. Esta es tu conferencia. Si sientes que eres el distinto, la distinta de tu familia, que la gente que te rodea en tu familia va de la realidad, llévalos. Y esperemos pueda en algo ayudarte. Cuatro horas de conferencia. Comunícate con mi asistente al 3 veces 9 20 21 19. 3 veces 9 20 21 19 por WhatsApp. Por la compra de tu entrada te regalarán en el ingreso de la conferencia cualquiera de mis libros de colección. Miraba las noticias, ¿no? Raro que no puedan acudir algunos periodistas al juicio de Toledo. Raro lo que está pasando con el rostro de Martín Vizcarra. Hemos visto las noticias. Raro lo que está pasando en el mundo. Raro lo que está pasando con el cantante. Este cantante de cumbia que se atrevió a desvestir a una dama. Pues en un rostro puedes apreciarlo todo. Curso de lectura de rostro. Mi anciano y morfosicología. Trabajas en venta. Es tu curso. Trabajas en recursos humanos, docencia, terapeuta. Trabajas como detective. Trabajas como seguridad. Aspiras a ser político. Trabajas en marketing. O solamente deseas mejorar como persona. Este es tu curso. Empezamos el 14 de noviembre. Solo es presencial. Comunícate con mi asistente al 3x9 20 21 19. Aunque no pueda en estos días grabar un video con imagen. Por estar en reposo médico. Pues no quería dejar de comunicarme con ustedes. Y de grabarles este audio. Para que siempre sepan que pase lo que pase. Y esté donde esté. En la medida de mis posibilidades. Siempre habrá un mensaje para ustedes. Que tengan un bellísimo día. Se me cuidan un montón. Chispitas de luz. Báñate. Peínate. Arréglate. Reza. 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 Pijama decente. Zapatito a la mano. Cuidado con Mercurio en Scorpio. Marte en Scorpio. Mira mi live de ayer. Mira el audio que dejé grabado. Por favor. Cuídate mucho. Sigue todas las normas. Los asaltos estos meses. Este mes y medio. El cielo está mucho más intenso. Cuídate mucho. Bye bye. Chau. 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 Gracias.